Hola mi gente bella, buen día o buena noche, dependiendo en qué horario nos estén viendo. En esta ocasión les tenemos este divertido video, espero que sea de su agrado. Y recuerden darle like, suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. El que ríe de último, ríe mejor. Ok, dale pues, de qué querés reír ahorita, vaya. Gracias al chingón. Dale, ya, nada, si a usted siempre le van a tirar fuerte. Gracias, Yankelin. Bye. Es bueno para el cabello, sí, sí, bueno para el cabello. Aparte que a mí me cae bien. Claro. Es bueno para el cabello, para que lo tiene todo maltratado la chicleña ahorita, que lo pinta. Sí, está buena. Estoy de buena, pa. Estoy de buena, yo me siento así como de buena, pa. Entonces, ahora, el que pierdas el paño para que te quites el tufo a huevo, vaya. O a calada de agua, vaya. O a calada de agua en la cabeza o baño. No está cayendo agua, o no tenés agua. Al río te va a tocar y ahí. Seguramente voy a ir. Ganarles el viejo pelón, chico. Ay, eso quisiera ganarles este viejo re pelón feo. Pelón, yo loco que me acabas de cortar. Saluditos, Junior. El que no es pelón, yo loco. ¿Cómo caigo a la izquierda? Gracias, Janel, gracias. Mire, aquí en San José ha venido un vientecito ya de diciembre. Está bien rico el clima. ¿Cómo está, Dicic? Bien, bien, malo estoy. Me voy a dejar la camisa. Por el baño, está frío. Si me toca bañarme, me va a dar frío. Así que, por favor, ayúdenme a perder. Por favor, ayúdenme. Otra vez fue sin querer, mucha. Por estarme en el tiempo, siempre he entendido que estoy en Brasil. No, pero no pasa nada. Yo creo que mientras no me envíen nada, pues creo que no pasa nada. Espera, cállate. Sí, es que a mí me olvida, quedo camisas cortas y que me van a ver. No, no pasa nada. Oye. Como que no tenés la gran cultura ahí, vos. ¿Ah? Una, una, una. No, ya se imagina en bikini y lo miran a uno, pues. Una rosita más. Es normal. Vamos a ganar esta, vamos por el baño. El que pierda, se toca, le toca baño. No, es que ese señor, nunca le puedo ganar yo. No sé por qué. Gracias, Liliana. Gracias. Lilian, perdón, gracias. Gracias, Lilian. Ah, Lili. Gracias, Lili Amaya. Gracias. Por eso estoy enseñando lo que no tengo. Quienes de cocinando, René. Uh, doble, doble. Se vienen los dobles. Ustedes, ¿qué tal el sistema? Sí, no, 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 no. Cinco rositas. Cinco rositas de diferentes personas. gracias a Yanet, Melisa, gracias gracias, que rápido que aquí están, ojalá que los dobles estén así de activos también W, gracias, Melvin, gracias Ana, gracias, Soyli, Aria, gracias René, gracias los dobles, vamos a ver ahorita que empiezan los dobles vamos a ver si es cierto ay, guapuchi, que más que ya se fue ay, no, Dios mío, ya se fue José García gracias gracias, vamos, que quedan entonces José García ya se fue, así que es lo que queda vamos por el baño, gracias gracias, Lili los dobles, los dobles les aprovechemos, vamos Melvin, gracias por la rotina muchas gracias los dobles, ahora sí los dobles, los dobles los dobles, los dobles pónganse al tiro, pues ahora, doble, doble así como estaban al tiro con la Rosita ahora pónganse activos con los regalos grandes aprovechemos estos dobles vamos, vamos aquí por las vamos, vamos, vamos vamos, vamos vamos, vamos vamos, todavía se puede cuatro segundos ah, José García tiempo, llegó José García gracias gracias José García la chiquilin se enoja que legal no, 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 no no me enoja no me enoja de ir de la cara que ponga sus chiquilin es normal es normal gracias José García yo estaba preocupado dije yo fuera que vamos a hacer sin José García pero llegó justo a tiempo gracias Josecito gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Y tenés agua ahorita, Pochiclinco? Yo digo que sí. ¡Ah, vaya! Escríbeme ahí, José García, vamos a ver cómo se hacemos llegar. ¡Gracias! Le va a dar frío, ¿no? Que está haciendo el brillito ahorita. Estamos en contacto. ¡Gracias! ¡Gracias, José! ¡Gracias, José! ¡Gracias, José! ¡Gracias, José! ¡Y una camiseta grande! Estuvieron saltos de valor, sí, el doble, van a ser en el Viajando, ahí en Ecuador. Ahí van a ver los videos de los saltos. ¡Mi mora, me tocó bañarme! ¡Ay, el doble! ¡Vaya, la última, don Johnny! ¡Vaya, dale! ¡Reto, vaya! Quedan de quitarse el... ¿Qué reto? Dale, ponerlo vos, vos te querés vengar de mí, dale. Te voy a dar chance. Es que yo no tengo nadie que meter. ¡Vaya! Usted... Usted veinte lagartijas y yo veinte y sesenta días, por si me toca más o menos. ¿Qué cosa? Este, si pierde usted veinte lagartijas, si no, yo veinte y sesenta días. ¿Vinte lagartijas y yo veinte y sesenta días voy? No, yo veinte y sesenta días y usted veinte lagartijas. Por eso, yo si pierdo veinte lagartijas y si vos perdés veinte y sesenta días. Ajá, sí. Vaya, chivo, pues, chivo. Ya ves que soy buena onda, que hasta te mandé a bañar, mira, para que te quitara el huevo de arriba, a ver. Sí, lo bueno es que no me había bañado. Este, como... Ah, sí, me iba a quedar. Ya te vias bañado cuando llegases de aquí, ya te vias bañado en nuestra pajera. No, no me había bañado. Ah, no, mentiroso. Si te vienes para lo mentir. No, no me había bañado. Uy, qué frío. Me había pedido el calchón yo solo. Que no te hayas bañado. Bueno, no, mejor no, es en playa. Ah, sí, en playa no. Y así va. Ah, pues no, mejor te hagas el calchón. Bueno, el huevo no, no es que se fía ya después de quitándolo. Ya, ya, ya. Que tanto dura el calchón. Oh, qué frío. Fue aburrido el calor aquí en la calchita, demasiado calor. Ya te trasno. ¿Qué tal estuvo el video? Espero y lo hayan disfrutado. Y no olviden dejar sus opiniones en la cajita de comentarios. Y por favor dejen su like, suscríbanse y activen la campanita. Hasta la próxima.